no vamos a probar por primera vez el sifu un nivel de dificultad más fácil para quienes quieran una experiencia más asequible pero que sigan siendo un desafío le agregaron modo fácil la última actualización pero vamos a ponerle el modo discípulo que es la clásica ok una partida se ve muy bien este juego no sé en qué configuración gráfica está vamos a echar un vistazo rápido voy a poner la sincronización vertical porque me gusta que esté bloqueado a 60 listo está bien listo está bien con lv es vio ok y le digo que le heira y 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 obviamente tengo que agarrarle el timing, primera vez que lo juego no me puedo confiar, no es nada fácil el timing parece ser que tiene ciertas decisiones en el juego ah, el golpe fuerte fue a las puertas, vamos a ver, ¿todas las puertas? no ok, aquí enfoco, aquí puedo correr, ok no todas las puertas se pueden romper cuando hacen el combo, el de apretar los dos botones, parece que eso te salva de un golpe a ver, pero no siempre, ok ok No, 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 no. Se ralentizó un poco, bueno se me vino que fue un mínimo tiempo de carga porque el juego en verdad me va muy bien. Este es el tutorial porque en verdad a pesar de que me he equivocado y no tengo el timing del juego, obviamente no me va a matar y por lo que he escuchado este juego es muy difícil así que seguramente esto es como especie del tutorial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y a ese seguramente es el protagonista Bueno Chico, chica, chico, 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 chico Vamos a ver ¡Gracias! 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 Ok, hay algo mágico en el juego Para que él no muera Ella Bueno, vamos a dejar este gameplay hasta aquí Quería presentarles el juego A ver si les gusta, comenten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!